hola hola muy buenas a todos amigos de youtube yo soy el brasileño sean todos muy bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial y en este tutorial de hoy os estaré enseñando a cómo solicitar el informe de vida laboral aquí de españa vale ya había hecho un tutorial de estos hace unos meses un par de meses pero qué pasa que digamos que si venimos aquí abajo donde anteriormente solicitábamos el informe de vida laboral que pasa que todas las opciones están bloqueadas aquí ok entonces qué pasa que aquí hay otro sitio donde le hacemos clic nos va a llevar a esta página esta página os dejaré el link en la descripción vale en la descripción de este vídeo aquí abajo os dejo el link de la página y aquí es donde vamos a solicitar ahora el informe de vida laboral ok entonces bueno aquí ahora vamos a darle clic en consultar vida laboral vale le damos un clic aquí ahora vamos a elegir certificado digital clave pin y sms puedes acceder con tu usuario y clave vale si lo tienes pero bueno yo lo voy a hacer a través de vía sms recordando que sólo te va a funcionar vía sms siempre y cuando tu teléfono esté correcto en la seguridad social por ejemplo si te has cambiado de teléfono el sms que no que vamos a necesitar te va a llegar al teléfono que esté en la seguridad social ok entonces bueno si tu teléfono no está bien tienes que ir a la seguridad social coger cita o lo que sea bueno lo tienes que actualizar vale entonces vamos a darle clic en vía sms que es lo más sencillo aquí ahora vamos a poner nuestros datos ok ponemos nuestro dni un y nuestra fecha de nacimiento y aquí vamos a poner el teléfono que tengamos en la seguridad social y en este caso yo tengo el mío personal vamos a rellenarlo todo aquí ahora vale bueno listo ya rellenando todo vamos a darle clic aquí ahora en siguiente vale le damos un clic en siguiente nos va a llegar ahora un sms vale mira no sé si habéis podido escuchar he puesto el teléfono aquí cerca del micrófono me acaba de llegar un sms de la seguridad social y el código que hayamos recibido por sms en nuestro teléfono vamos a ponerlo aquí vale para darle clic en entrar si no te llega el sms le das clic aquí no recibido el sms vale y te volverían a enviar el código otra vez vale te hemos reenviado el código de seguridad si te fijas aquí que lo reenvían una vez más ok vale listo poniendo el código le damos clic ahora en entrar listo cuando entres vas te va a salir esto de aquí si te fijas aquí arriba sale mi nombre sale la opción de salir o sea que ya ingresé y digamos a una cuenta a mi cuenta vale vamos a darle clic aquí ahora en entrar en tu área personal aquí ahora entonces te va a salir todos tus datos vale vas a coger vas a tirar hacia abajo y aquí un poquito más hacia abajo tenemos la opción tu vida laboral vale aquí tienes aquí por ejemplo ver vida laboral completa entonces aquí vamos a darle un clic y aquí ahora vamos a tirar hacia abajo vale vamos a tirar hacia abajo hacia abajo del todo vale tiramos hacia abajo del todo y aquí nos sale la opción descargar vida laboral y le damos un clic te ha descargado aquí vale ipc si le doy un clic aquí vale aquí tenemos la vida laboral si le damos doble clic te va a abrir aquí ahora tu vida laboral vale lo puedes imprimir vale como tú quieras la puedes imprimir o puedes escoger este archivo guardarlo en una memoria usb o algo parecido y llevarlo a un locutorio para que te lo puedan imprimir o a casa de un amigo o a donde sea ok entonces bueno chavales ya tenemos ahí el informe de vida laboral todo listo vale si te ayudé con este tutorial por favor no te olvides de poner al menos un me gusta el vídeo si es posible suscríbete al canal un saludo a todos chau chau y nos vemos en el próximo vídeo tutorial